Hola amigos de Youtube, hoy os vengo a enseñar con descargaros Digimon, Alba y Ocaso, bueno, Durst, Dusk y Dawn en español Bueno, los traductores han sido en una página, os dejaré el link en la descripción Pero ahí os dejaré el juego para parchearlo Y yo os lo voy a dejar ya parcheado Para que veáis que funciona, voy a probar el Alba y os voy a probar el Ocaso para que lo veáis Esperamos Cae muy lento Y aquí os saldrán Los traductores y todo Lo veis, aquí tenéis El foro Como veis Aquí está el foro Aquí ya está todo, todo, todo Ahora vamos a empezar a partidar con sueño Y el chico Por eso es mi nombre, lo que he puesto es donde, lo que lo puse porque no sentí que no cabe, no tengo un juego cabe Lo que voy a decir es que esto es donde, lo que he puesto es en español Y lo que he puesto es en español, a lo mejor hay alguna cosa que está en inglés, es la pasada Lo que he puesto es en español Bueno Cerramos Como siempre en media hora Ahora el Ocaso A mi me gusta más el Digimon Alba O Down O Down Porque me gusta más que el Unamor Que el Unamor Ahí tienen otros traductores otra vez Dejaré en la descripción Ahí está el Digimon Tus O Ocaso En español Es que es lo que he puesto en la descripción Eso es estar en inglés Que no es mucho de mucha gente Que es un chico O chica Como Ocaso Ose 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 Y aquí están Los Pups Que son Lo Digimon Que Utilizará Durante Lo Son Los O Después O Para que os enganchéis Bueno Los links de los juegos los dejaré en la descripción Estará el Digimon Alba y el Ocaso El emulador es el que queráis Yo como voy a jugar en mi tarjeta En la Nintendo DS Osea con la tarjeta pirata Me da igual Y bueno chicos Esto ha sido todo Darle like Comentar Suscribiros Y Hasta luego No ¡Oh!